buenas buenos días desde detroit el primer auto que estamos viendo en vivo el toyota supra para menos la gente lo ha estado esperando ya por muchos años lo han revivido ya es oficial esto no es un concept este es el auto de producción ahora hay mucha gente alrededor de ellos sé que voy a hacer todo lo posible para mostrarles la mayoría de detalles me han dado autorización para subirme pero están grabando un programa de televisión al lado estén pendientes porque además de este voy a mostrar las otras pero vamos a concentrarnos en esto ahora mismo ok en cuanto a diseño vemos que ha evolucionado evidentemente frente al original ha cambiado mucho hay gente que le ha gustado hay gente que lo ha odiado déjeme tratar de conseguir esta imagen el foco está tratando de mantener las proporciones originales del supra que para quien no lo conoce el auto de los ochentas y noventas que era el super auto de toyota y que realmente hizo mucho por escribir ser hizo mucho por por la marca para traer la deportividad que de alguna manera mantenerla viva porque toyota a través del tiempo la ha perdido entonces tuvo él tuvieron al celica tuvieron al supra y por un tiempo dejaron de fabricar realmente un deportivo de verdad y éste viene a ser el renacimiento de los vehículos deportivos reales de toyota muy esperado porque éste está utilizando una plataforma con tracción posterior motor delantero de seis cilindros turbo cargado que puede producir 335 caballos de potencia 365 libras-pie de torque con una transmisión automática de 8 velocidades ahora esta plataforma es compartida con el bmw z esto no es algo nuevo en la industria automóviles donde comparten plataformas se comparten tecnología ya lo habíamos visto antes subaru lo hizo con con toyota antes con el brz ahora estamos viendo que lo está haciendo con este producto con bmw que me parece bien porque sabemos que es una plataforma confiable bulletproof como lo llaman y casi indestructible en cuanto a diseño hay algunas proporciones que me gustan mucho por ejemplo estas líneas espero que se vean está en los guardafangos delanteros donde le da cierta musculatura al frente eso lo sabemos luego la parte posterior también tenemos estos guardafangos que también son bastante anchos y tratan de exagerar los guardafangos posteriores porque es una tracción posterior esto es algo no es nuevo es algo que los diseñadores comúnmente lo hacen este tipo de proporciones varían dependiendo de su tracción delantera tracción a las cuatro ruedas su tracción posterior en este caso estamos viendo en este tracción posterior algunos detalles aerodinámicos evidentemente bastante eficientes y otros que son simplemente estéticos como esto que podría cumplir con una función de una cortina que lleve el aire alrededor de las ruedas en este caso no está totalmente se ha guiado las unidades de iluminación están apoyándose en leds obviamente bastante modernas y proyección y gracias a eso es que están ayudando a darle un acentuar algunos detalles estéticos del vehículo desde que vimos el prototipo del ft 1 hace algunos años en nueva york al vehículo de producción que estamos viendo ahora la tecnología ha evolucionado y la han aprovechado muy bien para poder darle esta acentuación frontal por ejemplo horizontal que extiende el ancho del vehículo en este tipo de carros en los deportivos es importante porque la presencia lo es todo en la parte baja si tenemos tomas de aire funcionales y tenemos este detalle al frente que viene inspirado en los vehículos de fórmula 1 los autos de fórmula en cuanto a dimensiones sabemos que este carro de ancho es 73 pulgadas la distancia entre las ruedas delanteras es de 62.8 pulgadas y atrás 62.6 las ruedas que tenemos aquí son de 19 pulgadas son aluminio forjado es decir son livianas y son duraderas duras bastante resistentes los neumáticos que están utilizando son de alto desempeño son los michelin pilot sport y las medidas de estos son 255 35 al frente y 275 35 al atrás eso quiere decir que las ruedas delanteras son más anchas que las delanteras no todo buen deportivo y como un buen tracción posterior estos frenos es un importante destacarlo porque estos están utilizando han sido desarrollados por brembo y los rotores que tenemos aquí son de 13.7 pulgadas 4 pistones en los cálipos nos dicen que las proporciones el balance del peso de este auto es 50 50 el balance perfecto vamos a aprovechar que el carro está abierto para mostrar el interior como vemos tiene fibra de carbono expuesta al frente no han sacrificado calidad aquí quieren causar una muy buena impresión hay diferentes modelos es decir versiones la 3.0 es la básica y luego tenemos las 3.0 premium que es esta que tenemos aquí la diferencia de precios y la versión más económica digamos este carro son 51 mil dólares y la premium que tenemos ahora empieza en 55 mil dólares tenemos aquí la firma del señor toyota el presidente de la compañía y ese el mismo fue el que ha trabajado en calibrar este auto en el nubring seguro han escuchado hablar de esa de ese circuito en alemania es muy conocido por la cantidad de curvas la distancia y es un desafío no sólo para el piloto para los carros entonces lo utilizan mucho los fabricantes para calibrarlo sobre todo en sus súper deportivos y deportivos entonces han pasado mucho tiempo en sobre esa pista para asegurarse que la experiencia de manejo en este carro sea la ideal realmente tenemos que tener en mente que supra es una marca que ya existió en los 80 sino 80 y 90 no pueden sacrificar porque si casa una mala impresión una no cumple con las expectativas de la gente ese va a ser un problema que no pueden no pueden arriesgarse algunos elementos de fórmula 1 también tenemos estas iluminación que lo vemos en los carros de fórmula que asumo que lo utilizan para las luces de reversa tenemos el difusor posterior es exagerado no es funcional tenemos los tubos de escape metálicos en cada esquina redondos y tenemos el difusor que continuó por el lado está que vendría a ser un extractor de aire normalmente los carros de carrera que elimina o disminuye la presión debajo de los guardafangos posteriores no es funcional es simplemente un detalle estético pero ayuda a integrar el diseño del vehículo y esta parte es la que me recuerda más el toyota supra original y no sólo por el nombre porque están utilizando la misma caligrafía que habíamos visto en el vehículo original pero en cuestión de diseño un supra super moderno a mí me gusta y parece por los comentarios que estaba escuchando de la gente la gente está impresionada por el por el carro tiene diferentes modos de manejo y y los modos lo que hace es recalibrar el control de tracción el control de estabilidad el acelerador la transmisión la dirección la suspensión el sonido del vehículo existen dos modos de manejo el normal y el sport que se puede controlar a través de un rotor aquí en la pantalla en el centro vemos este tipo de diseño de lexus originalmente ahora lo vemos implementado en diferentes vehículos de la marca toyota digamos la marca base se ve muy bien ahora sólo falta probarlo ahora como ya sabemos toyota ha prestado mucha atención en seguridad en los últimos años y para este este supra a pesar de ser un un deportivo no están sacrificando en ello y cuando me refiero a eso es que estoy han decidido incluir los diferentes sistemas de seguridad eléctricos preventivos de accidentes desde el sistema que frena automáticamente el vehículo cuando sí cuando reconoce un peatón o un objeto al frente de él el sistema que que detecta cuando viene un tráfico cruzado cuando está retrocediendo el sistema que te mantiene dentro de los carriles etcétera 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 bueno señores ahí lo tuvieron al toyota supra desde el auto show lo que voy a hacer ahora es voy a seguir paseando me para traerles más novedades desde el auto show de detroit que sabemos que hay muchas ahora voy a ver si encuentro al nuevo ford mustang shelby el gt 500 que me ha llamado muchísimo la atención este no me ha decepcionado tanto como yo esperaba que me decepcioné la verdad después de enterarme de que compartía la plataforma con BMW me hubiera encantado enterarme que traería transmisión manual no está disponible pero bueno seguro esta transmisión lo hace mejor que cualquier humano lo haría menos de 100 milésimas de segundo cada uno de los cambios de marcha la aceleración 3.5 segundos no está nada mal para un vehículo de esta naturaleza de 3.500 libras velocidad máxima limitada a 155 millas por hora nada mal para un coupé de esta naturaleza bueno sigan pendientes que pronto les voy a traer más novedades aquí desde el auto show de detroit un abrazo